Una adulta mayor fue degollada en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Un sujeto fue detenido como sospechoso de este espeluznante crimen. El cuerpo sin vida de una adulta mayor en la calzada alarmó a los habitantes, comerciantes y transeúntes de la zona. Todo ocurrió en el cantón Milagro, provincia del Guayas. De ahí que se realizan las investigaciones respectivas. El deceso de una persona de la tercera edad. Bueno, tenemos una herida de arma blanca. Exactamente cómo se generó, tendríamos que realizarlo a través de las investigaciones pertinentes. Algunos vieron el momento exacto cuando ocurrió todo. Según lo que dicen, no esperaban un desenlace de esta magnitud. El hijo quería matar a la señora que está en la ambulancia. Y ella se metió por defender a la señora, el chico la mató a la señora. No creo que eso. Dicen que son hermanos, no lo sé. Pero la señora se dedicaba a la venta de bisutería, de cosas ahí en la calle. Con un cuchillo que la oxisa vendía. Ahí está el cuchillo. Parece que es de gollamiento. ¿Sabes qué? Yo cuando llegué aquí a la esquina, yo vi que cuando la cogió la señora, la apuñaló y la tiró al suelo. Y ahí cogió todo el cuchillo y cogió como si nada, esa buena bicleta. Y ahí lo voy siguiendo en la moto y le hice agarrada ya por la... por la... La policía capturó al sospechoso. Ahora vendrán las investigaciones, posteriormente las sanciones. En el lugar tenemos una persona, el deceso de una persona de la tercera edad. Tendríamos que confirmar obviamente los nombres por versiones de las personas que circulan en el lugar. Quienes supieron indicar inmediatamente a través de la unidad policial que llegó al lugar, características del presunto causante. Se ha procedido a la detención, informó Julio César Sánchez.